Gracias a Dios. ¿Estás feliz por este cumpleaños? Estoy muy feliz. Acompañado con mi familia. ¿Con tu familia? Mis amigos. ¿Quiénes te vinieron a visitar hoy? ¿Quiénes te vinieron a visitar? ¿Te vinieron a visitar? Sí. Me vinieron a visitar la familia de mi yerno, las nietas de mi yerno. Bien. El sobrino. El sobrino. Mis amigas. Sus amigas. Mis sobrinas y sobrinas que han venido esta mañana a visitarme. Y va a haber torta, me imagino. ¿Eh? Va a haber torta. ¿Torta? Sí. ¡Uy! Hay cantidad de torta, dice. Hay paromé de tortas. Bien. Bueno, ¿y cómo se hace para llegar a los 100 años? ¿Cuál es el secreto para estar tan bien como te vemos? Tuve también mis problemas de salud y... Ajá. Y soy una mujer muy tranquila. Sí. ¿Trabajaste de chica? ¿Trabajabas acá en el campo? Cuando era muy joven trabajé. Después me casé. Tuve dos hijos. Tengo una hija que esta y un hijo. Tengo ocho bisnietas y dos bisnietos. Un familión tenés. ¿Eh? Una familia enorme tenés. Sí, bastante. Y cuando trabajabas, que eras jovencita, ¿qué hacías? Trabajaba en el campo. Cuando era soltera trabajaba en el campo. Mi papá, mi hermano. ¿Haciendo qué? ¿Tambo? Sí, nací en el campo. Me casé con un muchacho de campo. La pasé bien. La pasé bien. Ya tengo que mi marido muy joven. ¿Murió jovencito? Sí. Claro, claro. Bueno, ¿y cocinabas? Era muy bueno mi esposo. Escuchá, Mariana. ¿Y vos cocinabas? ¿Te gustaba ser de comer? Sí, me gustaba cocinar, me gustaba crecer, me gustaba hacer todas las cosas. Me gustaba trabajar, trabajo en la casa. ¿Y comías sano? Sí. ¿Comías sano? No. Como de todo. Lo que comen acá la familia, como. ¿Comes? Si hay chorizo, si hay todo lo que hay. O sea que si hay un choricito a la grasa, lo comemos también. ¿Comes? Si hay chorizo a la grasa, lo comés. Sí, lo como ahora todavía. ¿Lo comés ahora? Sí. Bien. ¿Fumaste alguna vez cuando era joven fumaste? No, nunca fumé. No. Y al... Yo nunca fumé. Nunca. Yo lastiaba el cigarrillo. Claro. Y alcohol, ¿tomabas algún vasito de vino, alguna cervecita? Tampoco. Tampoco. No. En casa no faltaba el alcohol, pero yo no tomaba. No tomabas. Tomaba, comiendo, viste, a la familia tomaba su vino comiendo. Claro. Pero yo nunca tomé. ¿Y te esperabas llegar a los 100 años? ¿Los deseabas llegar a los 100 años? Sí, pero nunca pensé que iba a llegar hasta allá. Claro. Bueno, ahora hay que preparar los festejos de los 110. No sé. Será lo que Dios quiera. Será lo que Dios quiera. Sí, sí. ¿Sos de creer en Dios? ¿Crees mucho en Dios? Soy muy religiosa. Creo mucho en Dios. Creo mucho en Dios. Y también le he pedido muchas cosas a Dios. ¿Qué le pedías? Siempre me dio la gracia. Le consiguió lo que yo pedía. ¿Y qué le pedías, por ejemplo? Le pedía que tenga salud, que pueda estar muchos años con la familia. Y así lo estoy pasando. Bueno, ¿me convidás un poquito de torta? Sí, cómo no. Bueno, feliz cumpleaños, Mariana. Feliz cumpleaños. Que la sigas pasando muy lindo. Gracias, muy gracias.